La Asociación de Educadores del Departamento de Arauca, CEDAR, también se vinculará al paro nacional en contra de la reforma tributaria. Al parecer no irán a clases con alternancias el próximo mes de mayo. Los docentes del Departamento de Arauca, a pesar que no asisten a las instituciones educativas a editar clases con alternancia, saldrán a protestar en contra de la reforma tributaria. Mire, la situación de la alternancia es diferente, aunque con una repercusión similar a lo de la pandemia, a lo de la reforma tributaria. Nosotros sí tenemos claro que en una pandemia no hay protocolo 100% para evitar la contaminación. Cuando el gobierno se inventó esa llamada alternancia, era llevar a los colegios, a los estudiantes, a los maestros, con una vaina que para qué repetírsela. Tres horas, tres días a la semana, tres horas al día y el 30% del aforo de estudiantes. Eso era una burla, era un juego, era un experimento para saber cómo se iba a manejar eso. Nunca estuvimos de acuerdo, nosotros queremos regresar a la, retornar a las aulas de clases, no virtualmente, sino presenciales. Según Francisco Rojas, presidente de la Asociación de Educadores del Departamento de Arauca, CEDAR, el gobierno nacional ni siquiera ha dado los elementos de bioseguridad a los colegios. Y para eso exigimos al gobierno desde el año pasado, muy prudentemente, desde el año pasado, denos los elementos de bioseguridad, doten los colegios, vacunen a nosotros, vacunen a los ancianos que conviven con los estudiantes y vacunen a los estudiantes y nos van a tener allá. Pero ese modelito de la alternancia que va a dar el 30% del otro es una burla. Por consiguiente, de eso están valiendo muchos medios de comunicación y muchos padres de familia. Ah, ahora los maestros dicen que no va a la alternancia, pero ellos van a estar en la calle. Claro, vamos a estar en la calle. No estamos exponiendo a los niños. Los niños están protegidos allá en sus casas. Estamos nosotros arriesgando, sí, nuestro futuro y el futuro de las nuevas generaciones. Porque esto que viene con la reforma tributaria no es exclusivamente para nosotros. Esto es hereditario. Los derechos que tenemos los trabajadores colombianos y del mundo entero son derechos que nos hemos ganado con sangre, sudor, lágrimas y muertos. El líder sindical dijo que los maestros del departamento de Arauca están listos para marchar este 28 de abril del presente año. Nosotros sí vamos a salir y estamos invitando a todo el pueblo mayor, nada de menores. Vamos a la calle, porque no es la reforma tributaria solamente. Esas son las gotas que llenó la copa. Tenemos otros elementos sustanciales. Continuarán las masacres. ¿Y qué nos está diciendo? Ah, que es el candidato de Ekyo, el candidato. No, es un Estado que no es capaz de sostener la seguridad en un país y que solamente busca sus beneficios personales y de élite. Por eso vamos a salir compañeros y comunidad que nos escuchan el 28 de abril. Aquí en Arauca vamos a estar en el colegio Gustavo Villa a las 8 y media y vamos a andar por las calles de Arauca, vamos a hacer plantones, vamos a discursear, vamos a explicarle al pueblo qué es lo que está ocurriendo, porque esto no puede continuar. O se hunde o nos jodemos. El Ministerio de Salud y de Educación han dado la orden a los alcaldes y gobernadores de activar las clases con alternancia a partir del mes de mayo. Miren, oigan bien lo que les voy a precisar. El Ministerio de Educación Nacional, mediante la circular 26, junto con el Ministerio de Salud, están ordenándole a los alcaldes, a los gobernadores, inclusive a los rectores, que hablan eso. Lo único que no le han quitado es que voluntaria. ¿Sí me entienden? Pero ustedes saben que una sugerencia de un jefe es una orden para un subalterno. ¿Sí me entienden? El comandador le da una sugerencia a la Secretaría de Educación, la otra tiene que obedecerla. Una Secretaría de Educación le da una sugerencia a un rector, pues la cumple. Porque una sugerencia de un jefe es una orden para un subalterno. Eso es lo que está ocurriendo acá. O sea, ¿quién de nosotros no quiere estar en los colegios? El trabajo que tenemos en las casas, ¿qué es eso? Es una cosa extraordinaria. Pero tienen que volver. Sí, señora periodista, usted lo dijo. El Gobierno Nacional le dijo al pueblo, le dijo a la Unión Pública, que en mayo tenía que estar todo abierto. Y el pico está creciendo. Entonces, ¿qué significa eso? La irresponsabilidad de un gobierno asesino. Por el tercer pico de la pandemia del COVID-19, los docentes no asistirán a las clases con alternancia decretada por el Gobierno Nacional a partir del próximo mes.